Esta pregunta me la hacen prácticamente todos los días. Gerardo, ¿qué libros de ventas recomiendas? Antes de comenzar con el listado de los 5 libros, ¿qué recomiendo a todos los vendedores leer? Tengo que comentarte dos cosas. Número 1. No necesitas leer solo 5 libros. Por el amor de Dios, haz de la lectura un hábito. Te voy a decir algo. La enorme mayoría del conocimiento que he adquirido para poder dedicarme a lo que me dedico, básicamente se lo debo a dos cosas. Libros y experiencia. Así que por el amor de Dios, no te cierres en solo 5 libros. Cosa número 2 que te tengo que decir es, dentro de este listado hay 3 libros que directamente tienen que ver con ventas y 2 libros que pueden tocar el tema de ventas, pero van un poquito más orientados hacia una mentalidad de abundancia. Una mentalidad que nos ayude a crecer, que nos ayude a servir y como consecuencia de ello, generar comisiones. Vamos pues con el número 1. Spin Selling. Este libro es una joya. Spin Selling de Neil Rackman. Este libro es la antítesis de los cierres de ventas. De hecho, este libro utiliza mucha investigación y estadística para demostrarte que los cierres de ventas no son necesarios si utilizas el acrónimo SPIN, que básicamente se refiere a etapas de preguntas a hacer durante una presentación de ventas. Preguntas del tipo situacionales, preguntas problema, preguntas de implicación y preguntas del tipo recompensa, necesidad. Ese es el número 1. Número 2. Vámonos con uno de mentalidad. Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Este libro es una maldita joya. De hecho, solamente he hecho un solo book review a lo largo de mi carrera como podcaster, porque no me dedico a eso. Pero realmente consideré que lo incluido en este libro era tan importante que tenía que hacer una reseña en español, puesto que hasta donde tengo entendido, este libro no está disponible en nuestro idioma. Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone te habla un tema de mentalidad. Te dice obsesiónate con tus esfuerzos, obsesiónate con tus resultados, obsesiónate con cumplir tus metas, obsesiónate con crecer. Utiliza la palabra obsesión como si fuera algo vital para aquellas personas que queremos desarrollarnos. Y ¿sabes qué? La verdad es que utilizar ese approach fue bastante efectivo. Libro número 3. Nuevas Ventas Simplificadas de Mike Weinberg. Debo decir que tengo un cariño muy especial por este autor, porque hay dos autores en este listado que fueron invitados del podcast Cállate y Vende. Te voy a dejar los números y el título de cada episodio. Y Mike Weinberg fue uno de ellos, el autor de Nuevas Ventas Simplificadas. Me encanta este libro porque si bien es básico, dentro de lo básico hay grandes joyas que puedes redescubrir. Y lo hace de una forma haciéndole honor a su título. Simple. Las ventas no son complejas. No dije fáciles, pero sí son simples. Las ventas no tienen que ser súper complicadas. Por eso me caen gordos ciertos autores que quieren como sobrecomplicar las cosas para poderte vender el tomo 2 y el tomo 3 de sus chingaderas. A mí eso no me late. Y Mike Weinberg creo que es un perfecto banderado para esta causa. Nuevas Ventas Simplificadas, desde mi punto de vista, es una lectura obligada para los vendedores. Libro número 4. Soy vendedor, ni modo que no venda. Eres un cabrón de las ventas. Que por cierto, es una obra que se acaba de nombrar como bestseller y precisamente por eso hicimos una edición especial la cual incluye un capítulo nuevo. Ahora, ¿por qué quise incluir este libro? Yo no soy quien para decir que mi libro es de los mejores de ventas que existe. Ni siquiera lo voy a decir en español porque yo no me dedico a andar calificando libros. Lo que sí te puedo decir es que los comentarios que he recibido, la gente que ha leído, pero sobre todo ha puesto en práctica lo que aquí viene, han sido abismalmente positivos. Date una vuelta por las reseñas en Amazon y creo que vas a saber de lo que estoy hablando. Fue de los más populares cuando lanzamos en audiolibro en Storytel. Así que échale un ojo o un oído a eres un cabrón de las ventas. Libro número 5. Sabiduría financiera de Raymond Samso. Este libro es una joya. Si bien no habla de ventas, creo que es de los libros que nos puede ayudar a tener una mentalidad adecuada para también recibir. Habla el autor, que por cierto también fue invitado del programa Cállate y Vende, habla de cómo es importante estar en el estado adecuado, llámese mentalidad, espiritualidad. Si lo quieres ver así, yo no soy una persona muy letrada al respecto y por eso no me voy a meter en ese rollo, pero sí creo que hay un estado óptimo para estar recibiendo. Creo que hay que dar para recibir y creo que hay que tener conocimiento. 3.60 absolutamente integral en nuestro ser para poder generar grandes resultados. Y por eso creo que Sabiduría financiera es un libro obligado para todos los que nos dedicamos a vender. Bueno, pues ahí los tienes. Estos son los 5 libros que digo que son obligados para todos los que nos dedicamos a las ventas. Seguramente puedo hacer un volumen 2, 3, 4, 5 de estos, pero tú tienes la última palabra. Ponme en los comentarios cuál es un libro esencial que todo vendedor debe de leer. ¡Los leo!